El 21 de septiembre, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta del Apóstol San Mateo. Para nosotros católicos, esta fiesta tiene un nuevo aspecto, tiene quizás una nueva belleza o profundidad desde la elección del Papa Francisco. Nuestro Papa Francisco ha insistido de un modo perseverante y coherente sobre la necesidad de la misericordia. Y precisamente en el llamado que Cristo hace a San Mateo, lo que brilla sobre todo es la misericordia. Un gran comentarista de la Biblia, un santo llamado Veda, Veda llamado el Venerable, refiriéndose a ese llamado de Cristo, hace este comentario en la lengua latina. Misereando adque eligiendo. Y esas palabras son las que acompañaron el Ministerio Episcopal de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires y que ahora son el lema, podríamos decir, la frase principal y primera del Pontificado de Francisco. Misereando adque eligiendo. Podríamos traducir esa frase diciendo, teniendo compasión y eligiendo. Misereando es algo así como lo que a veces ha dicho el mismo Papa. Misericordiando. Ejerciendo misericordia, aún más. Expresando misericordia, aún más. Siendo misericordia. Misereando. Expresando, viviendo y siendo misericordia, Cristo elige. De modo que la elección de Mateo es una expresión de misericordia. Pero al mismo tiempo la abundancia de la misericordia es la que elige a Mateo. Estos dos verbos, tenemos que decir en español, tener compasión y elegir, estos dos verbos se complementan en el comentario de Beda el Venerable. De modo que la expresión de la compasión es el haber elegido. Y al mismo tiempo la elección nos está mostrando el tamaño, la profundidad de la misericordia. La misericordia se hace visible en la elección y la elección se hace posible por la misericordia. Repito esa frase que me parece que sería muy querida por nuestro Papa Francisco y que nos ayuda a asomarnos con ternura, con gratitud, con confianza y con alabanza a la escena del Evangelio de hoy. Porque la elección se hace posible por la misericordia, pero al mismo tiempo la elección hace visible la misericordia. Pidamos al Señor que nosotros lleguemos a experimentar esa misericordia, atención, misericordia transformante. ¿Por qué? Porque Mateo, una vez que fue llamado por Cristo, ya no siguió siendo el mismo Mateo. Su vida fue otra cosa. Misericordia transformante. Misericordia que no es simplemente palmada en la espalda, compasión lejana, que no consiste simplemente en lastimear al otro y que tampoco lo deja hundido en su pecado. Cristo al compadecer y al elegir hace distinta la historia de Mateo y quiere y puede hacer distinta también nuestra propia historia.